Esta institución por su gran valía cultural se convierte en el sitio ideal para iniciar una expedición al pasado y recorrer 200 años de acontecimientos. Pese a las nuevas tecnologías, las bibliotecas continúan siendo una pieza crucial tanto en los sistemas de educación como en el campo de la investigación. Fue en 1887 que los senadores Bernardino Caballero, José II de Cud y Rosendo Carísimo presentaron el proyecto original de ley, el cual entró a la Cámara de Senadores el 1 de agosto. En la era de las tecnologías de la información y comunicación, la Biblioteca Nacional busca adaptarse a los nuevos tiempos, sin alejarse ni descuidar su versión clásica que se aferra al papel de los libros de texto. La base de la Biblioteca Nacional tiene sus orígenes en la colección de la primera Biblioteca Municipal, cedida por el municipio de Asunción en 1891. Además de las colecciones de libros, la biblioteca cuenta con registros, gacetas, anuarios, revistas y periódicos en los que se encuentran informaciones sobre la historia política, social y cultural del país que datan de 1752. En cuanto a los volúmenes, la biblioteca tiene 30.600 libros, mientras que la colección de periódicos asciende a 250.000 ejemplares. El tamaño de nuestra Biblioteca Nacional es pequeño comparado con el de otras similares del mundo. El estándar dice un millón de libros para una biblioteca de categoría nacional. Sin embargo, esos estándares son relativos porque hay que ajustarse a la realidad del país para la cantidad de publicaciones que se editan. ¡Gracias!